Este complejo de apartamentos está situado en la Colina de Bosques de las Lomas de Ciudad de México, a 500 metros del Centro Comercial Plaza Bosques, y ofrece una decoración elegante, aparcamiento gratuito, una recepción abierta a las 24 horas y conexión gratuita a Internet por cable y Wi-Fi. El Grupo Kings Bosques de Burasno 78 está situado a 10 kilómetros del Castillo de Chapultepec y a 20 kilómetros de la plaza principal de la ciudad, la Plaza del Zócalo. Los apartamentos y estudios disponen de televisión por cable, baño privado y una zona de cocina y comedor. Los apartamentos cuentan además con una sala de estar y un sofá. Se ofrecen servicios de guarda equipaje, lavandería, planchado, limpieza en seco y servicio de información turística, además de un servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.